Quédate tranquila, esta noche es de los dos Sin pasado ni futuro, pongamos pausa al reloj El músico-compositor hidaliense Julio Rico Acaba de lanzar su primer video de la canción Por Última Vez Tema que creó con el también compositor Néstor Alejandro Fuimos tan tontos con el corazón Decirnos adiós y olvidar la ilusión Dejando todo en el camino Julio asegura que los logros que ha tenido son resultado de 20 años de trabajo en la música Tiempo en el que ha compuesto alrededor de 100 canciones Una de ellas fue grabada por el cantante Diego Verdaguer En 2015, Vete, que Julio grabó en coautoría con Raúl Jiménez Fue grabado en un disco llamado Mexicano Hasta las Pampas 2 Julio Rico dice que él canta más al desamor porque es un tema con el que la gente se identifica Aunque no deja de lado al amor en sus composiciones Que hable de nuestros cuerpos y que este colchón Sea el único testigo de nuestra pasión Bésame